Se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas, o sea, está grave la situación en Texas. Nosotros estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando a andar plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación, de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda organizar el que haya apagones periódicos temporales de 30 minutos. Tenemos, desde luego, la mayor presión en el tiempo pico, que es cuando más energía se consume de seis de la tarde a diez de la noche, ahí es donde tenemos que llevar a cabo una mejor planeación para que se organicen estos apagones periódicos. Todo esto se hace porque hay un sistema, el SENAS, que está atendiendo esta situación. Y ya estamos comprando gas licuado, se han comprado ya tres barcos de gas licuado, se van a comprar posiblemente más, se están echando a andar todas las plantas para ir resolviendo el problema. Se debe fundamentalmente a las heladas, a la situación del mal tiempo en el norte, principalmente en Texas, donde se generó esta situación. No hay también, para aclararlo, ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos. No, es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas y el gas que hay aumentó mucho de precio, el gas natural.